Organizaciones de la sociedad civil no invitadas a la cumbre de cambio climático de las Américas se plantaron a las afueras del hotel sede de esta reunión de gobiernos subnacionales. Cada una llevó una demanda o una aportación de solución de los problemas ambientales de la entidad, que buscó eco en el programa inaugural de este evento. Los talleres acreditados de Jalisco aprovecharon para pedirle al gobierno del estado que emprende una campaña para incentivar la verificación vehicular. Esto independientemente si se aprueba más adelante la creación de verificentros en el estado, modelo al que se ha opuesto esta asociación, explicó su representante legal Fernando Duarte. Lo que venimos a solicitar es aprovechar el marco de la cumbre para que la autoridad haga una invitación a la ciudadanía en general en todo el estado para efecto de que acudan a verificar los vehículos con los cuales cuenta el padrón vehicular del gobierno del estado para poder lograr una reducción a la emisión de contaminantes por fuertes móviles para tener una mejor calidad del aire, para que la autoridad ahora sí de manera oficial externe a esa situación y la gente también tenga un poquito más de conciencia para reducir los índices contaminantes en el estado. El representante de la Organización de Afectados por la Construcción de Presas, Elías Rodríguez, expuso que la escasez de agua podría solucionarse con un manejo integral de este recurso, que incluye su tratamiento y reuso. Con esto se evitaría el desplazamiento de poblaciones por la construcción de megaproyectos. Como es el caso de la presa del Zapotillo, que va a afectar a Cacico, Palmarejo y Temacapulín, y pues porque están vendiendo el agua a través de la Comisión Nacional del Agua, un organismo público descentralizado, sin prever esa situación, esas afectaciones. Aquí les voy a entregar a ustedes un planito, porque también se va a acabar la cuestión de la producción de chile. El campesino Pedro Torres evidenció que los ejidos, Mesa de San Juan Bautista y Milpillas no tienen vida ni son productivos, como una consecuencia de los escurrimientos del vertedero de picachos. Nomás tenemos una contaminación mayor, que estamos padeciendo todos los campesinos, que es la corrupción. Y sobre eso viene la impunidad. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Georgina García Solís.